... Buenas tardes, tenemos el placer enorme de contar hoy con Javier Goyeneche. Javier es el fundador y presidente de Coalf, un emprendedor con alma, que cuando nació su primer hijo decidiste transformar el mundo, transformar el mundo desde el emprendimiento. Bienvenido Javier a la escuela. Muchas gracias Belén, encantado. Cuéntanos cómo empezó todo, ¿nace tu hijo? Sí, nace mi hijo, yo venía del mundo de la moda y la verdad es que, bueno, quise mezclar un poco lo que era moda y sostenibilidad. Apetecieron tal que era una marca de moda que fuera realmente sostenible y me pareció que lo más sostenible a no seguir utilizando recursos naturales del planeta. Y por lo tanto reciclar podía ser una buena opción si éramos capaces de conseguir o de crear una nueva generación de productos reciclados con la misma calidad y el mismo diseño que los mejores productos no reciclados. Y así es como nace la compañía. Lo que pasa es que cuando yo empiezo a viajar alrededor del mundo para encontrar tejidos reciclados hay cierta decepción, porque me encuentro tejidos que solo están reciclados en un porcentaje muy pequeño y además esos tejidos no eran muy de moda. Con lo cual nos vemos en la obligación, ECOAL se ve en la obligación de empezar a desarrollar tejidos, cosa que no era nuestra vocación. Conocí a una señora maravillosa al sur de Taichung que ya reciclaba botellas de plástico para hacer alfombras, tiene una sensibilidad muy especial y con ella empezamos a invertir para crear una nueva generación de tejidos 100% reciclados. Luego empezamos a reciclar muchas redes de pesca, que es el nylon de mejor calidad del mundo, el 6.6 y a partir de ahí ha sido un no parar de... Hoy en día tenemos 14 alianzas en el mundo, Taiwán, Corea, México, India, Portugal, España, donde reciclamos de todo, ¿no? Redes de pesca, botellas de plástico, café, neumático usado, algodón post-industrial, bueno, muchas veces. Javier, y donde la mayoría de la gente beba basura, vosotros veis materiales de la mejor calidad. Bueno, esa es la filosofía de la compañía, ¿no? La filosofía de la compañía es, efectivamente, ¿no? Yo siempre digo que nuestra vocación no es coger el edredón de la abuela y hacer una mochila. Eso no es ECOALF. ECOALF vuelva a convertir lo que la gente llama basura en materia prima, ¿no? Y para volver a hacer lo que queramos hacer. Puedes hacer un tejido, puedes hacer un forro, puedes hacer un cordón, puedes hacer una suela, puedes hacer lo que quieras. Y eso es un poco parte de nuestra filosofía que nosotros resumimos bastante bien en Trash Humanity, ¿no? Que es como... Es un concepto creado por un creativo maravilloso con el que tuve la suerte de trabajar, Iñaki Martí Corena. Y cuando yo le contaba la historia me decía, mira, Javier, a mí no me impresiona tanto que recicles redes o botellas o café. Lo que me impresiona es que conviertes la basura en productos bonitos, ¿no? Y, bueno, pues un poco nuestro manifiesto lo que viene a decir es que el ser humano va a seguir consumiendo productos, va a seguir generando basura, y esa basura la puedes quemar, la puedes esconder, la puedes tapar o la puedes convertir en algo positivo, ¿no? Y ECOALF lo que dice es, esta vez la basura es la buena noticia, que es un poco parte de nuestra base. Y la buena noticia, si cogemos un anorak, vemos que está fabricado de pozos de café, que son pozos de café que recogéis en Taiwán, que recicláis allí, ¿cómo lo estáis consiguiendo? ¿A través de alianzas? ¿Con centros de innovación? Sí, tenemos hoy en día muchas alianzas en distintos sitios, ¿no? Con varios puertos donde nos quedamos con las redes, con el café, es como una cadena de restaurantes de Taipei, y todas las mañanas pasamos con unas motos, recogemos los sobrantes del café, esos cafeteras grandes, que es un pozo húmedo, y ese pozo se seca, se convierte en polvo y se mezcla con chips de botellas de plástico y salen unos tejidos impresionantes, sí. O sea, que hay un proceso de transformación y de innovación enorme, no es una marca de moda de cual la uso. No, es una marca de moda realmente que va completamente en contra de las tendencias, ¿no? Hoy en día, las marcas de moda son marcas que están preparadas para reaccionar muy rápido, son marcas que están diseñando un producto y quieren que esté en la tienda dentro de 20 días, van a las ferias, quieren tejidos que ya estén disponibles, es muy rápido. Nosotros no. Estos proyectos, fíjate, para nosotros desarrollar un tejido son entre 14 y 16 meses. Y es decir, nosotros ya hace 5 meses que hemos acabado de desarrollar los tejidos de invierno 2015 y ya estamos produciéndolos, aunque sean crudo. O sea, que no somos una marca en ese nivel de agresividad. Y nuestros proyectos son muy lentos. Es decir, por ejemplo, el proyecto de la Flip Flop que hemos lanzado este año, ¿no? Que es un proyecto hecho con Signus, que es la compañía que gestiona todo el residuo neumático en España. Juntos hicimos una alianza y contratamos al Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja para hacer todo, bueno, una Flip Flop todo reciclando neumático. Y ha sido un proyecto que han sido 18 meses. Hemos testado con más de 20 cronometrias distintas de ruedas. Todo el proceso de convertir esa rueda en polvo es muy complicado porque las ruedas tienen metales dentro, tienen oxidantes, tienen textiles, hay que limpiarlo. Y lo hemos pegado todo por calor. No lleva coagulantes, no lleva pegamentos, ¿no? Con lo cual nosotros, para cuando sale ese producto, no puede ser un producto que tenga una vida útil de 20 días porque no nos compensaría todo el esfuerzo e innovación que hay detrás. Un producto como el de las sandalias de verano maravillosas que podemos encontrar hoy en 280 puntos de venta a través de tiendas multimarca prácticamente por todo el mundo. Javier. Sí. Ecoalf nace con una vocación muy internacional. Hoy en día solo el 11% de las ventas es España. O sea que el 89% es fuera, ¿no? Nuestro mercado principal es Estados Unidos y luego ya viene Italia y Japón. Y bueno, son mercados donde nosotros, quizá Italia es el que más nos ha sorprendido, pero Estados Unidos y Japón nosotros sí que teníamos un poco la sensación que eran mercados más preparados hacia una marca de moda que mezclara innovación y sostenibilidad porque es verdad que a nivel sostenibilidad están como mucho más avanzados, ¿no? Y bueno, esos mercados son los más naturales y luego hay otros que nos van sorprendiendo. Donde han surgido colaboraciones preciosas como con Apple. Sí, la de Apple fue una colaboración maravillosa, la verdad, fue el origen de la compañía y son de esas cosas que te pasan que no te explicas muy bien, pero recibimos un email de Rosy Diosdado, que es la directora de retail stores de Apple, que nos había visto a través de una web de Cool Hunters en Japón y que estaban interesados en ver la posibilidad de hacer algo juntos, ¿no? Yo me fui a Cupertino, a San Francisco a verles y desarrollamos toda una línea de fundas para los Macker y MacPro, todo 100% reciclado para ellos, ¿no? Luego hicimos otra alianza con Barneys, luego hicimos otra con Gwyneth Paltrow para Goop, luego hemos hecho otra para Cool Hunting, que es como la web de Tendencias de Nueva York, hemos hecho otra con Adrian Granier, el actor on Tourage, que sacamos ahora dentro de un mes y otra que vamos a presentar dentro de seis meses, que es muy bonita, que es con Will I Am, que es el cantante de los Black Eyed Peas, que él te cuenta, es una historia bastante curiosa, él te cuenta que estaba con un concierto en Chile, no podía salir por motivos de seguridad, cuando fue a salir se encontró todo y uno botellas de plástico y de porquería y decidió que él no quería ser parte del problema, sino parte de la solución, entonces ha creado una sociedad que se llama EcoCycle, que es 50% Will I Am, 50% Coca-Cola Atlanta, para una segunda vida a las botellas de plástico, ellos nos ven a través de la alianza que habíamos hecho con Gwyneth Paltrow para Goop, yo me fui a verles a Londres y a partir de ahí hemos estado trabajando con su equipo de estilistas de Los Ángeles hasta la colección que se presenta ahora el 5 de febrero en Harrods, toda una colección exclusiva. Precioso. ¿Cuáles son vuestros próximos retos Javier? Bueno, yo creo que el reto más bonito que tenemos y el que personalmente a mí más ilusión me hace es el del mar. Cuéntanoslo. Bueno, yo creo que nosotros ya estamos gestionando ciertos residuos de origen terrestre y hay ciertos mecanismos de recogida, pero quizá el mar es un sitio donde parece que no es de nadie, y parece como que uno tira una botella de plástico y ya la recogerá alguien. El problema es que no la está recogiendo nadie, el problema es que existen ya cinco manchas en los océanos, pues todo el mundo ya habla de la mancha del Pacífico, que es casi dos veces el tamaño de España, llenas de plástico, sitios donde las corrientes se acumulan y al final todo ese plástico se queda ahí. Y además el problema es que ese plástico no se queda, sino que se va desintegrando con el paso del tiempo, la sal, el sol, y son micropartículas que al final viajan y que los peces se están comiendo. Entonces hemos empezado un proyecto muy bonito con las cofradías de pescadores de Levante, hemos cerrado con todas las cofradías de Levante, ellos van a salir con sus barcos de pesca de arrastre, donde siempre se les queda mucha basura cuando salen a pescar, históricamente esa basura volvía al mar, porque dicen que así lo han hecho siempre, y ahora no, hemos quedado cinco puntos de clasificación, en esos cinco puntos de clasificación vamos a separar lo que es el PET, de una botella de plástico de agua, del polipropileno, típica botella de lejía, del polietileno o del aluminio. Y a partir de ahí, nosotros, es un proyecto que se va a hacer al 100% en España, entonces a partir de ahí, una vez que separemos esos residuos, lo convertiremos en granza, lo convertiremos en hilo, haremos tejidos y producto final. Por eso a nosotros, muchas veces, cuando ves un producto final nuestro, dices, bueno, veo ese anorak. Para nosotros el anorak es como la fase final de un proyecto enorme que a lo mejor llevamos ya nueve meses y quedan otros ocho para que vea la luz. Tenemos que convencer a los pescadores para que se embarquen con nosotros en esta aventura, tenemos que crear los sistemas para que ellos separen en los barcos, barcos que hay muy poco espacio, los sistemas de recogida en puerto, nosotros no tenemos licencias para gestionar residuos, con lo cual tenemos que hacer alianzas, separar esos residuos, clasificarlos, convertirlos en granza, hacer el hilo. Al final, el producto es como el 5% de nuestro esfuerzo. Es lo que la gente ve, pero lo que realmente nos lleva mucho esfuerzo y que es realmente la parte muy bonita nuestra es todo lo anterior. Todo lo anterior. Es un proceso maravilloso, es un proceso global y con vocación internacional porque como muy bien decías, el mar parece que no es de nadie, pero es que es de todos y tenemos que protegerlo. Efectivamente. Yo creo que la gente no es consciente que una botella de plástico dura en el mar unos 400 años, una lata de aluminio cerca de 600. y es un drama lo que está pasando. Y yo creo que cuanto más te pones a investigar, más te das dando cuenta que nadie se ha preocupado y que eso, hay sitios donde el problema del plástico es mucho más grave que el problema del plácton. Y los estudios van demostrándolo día tras día. Ya para finalizar, Javier, ¿qué consejo le darías a un emprendedor? ¿Qué oportunidades tiene en los mercados internacionales? Bueno, yo creo que en los mercados internacionales es como todo, hay que trabajarlos mucho, hay que viajar mucho, hay que ir mucho, pero yo creo que es muy importante cuando llegas a un mercado internacional que lo que tú tengas que contar sea distinto. Yo creo que vivimos en un mundo en el que hay mucho de todo, marcas de moda hay 6.000 que hacen las cosas de forma maravillosa, que tienen unos equipos de diseño increíbles, que hacen un producto fantástico, que van a fabricar las mismas fábricas que tú. Es decir, es muy difícil competir a no ser que tú tengas un valor diferencial. Y yo creo que ese valor diferencial en nuestro caso viene muy por la innovación y yo animaría a la gente a que realmente lo que vaya a emprender intente que tenga un punto diferencial, porque eso yo creo que le va a abrir puertas. Pues ha sido un placer, Javier. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por transmitirnos tu pasión y por hacer de nuestro planeta un mundo más sostenible y más habitable. Muchísimas gracias a vosotros. Encantado. Gracias, Javier. Gracias. 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 Gracias.